El ingeniero Hanley Otañez, exdirector de Corazán, manifestó que como consecuencia de los daños provocados por la contaminación debido al vertido de desechos sólidos a los ríos, se han detectado microplásticos en la membrana de las placentas en las mujeres. Ay, padre mío, es el órgano que desarrolla la gestación, la placenta, ¿verdad? Es una masa como esponjosa que permite que pase el oxígeno al niño. Entonces, esos microplásticos están creando problemas con la placenta, de acuerdo a Otañez. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Ciertamente es así como tú apuntas en estos momentos. Vamos a conversar con el ingeniero Hanley Otañez sobre situaciones realmente que conciernen a la dominicanidad. En este caso, la pandemia ha sido parte de todo esto, que de una u otra manera llama a que se produzca una sinergia república-dominicana. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Y la verdad que, como tú dices, la pandemia ha generado una serie de incertidumbres. Ayer mismo el presidente León Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, planteaba la necesidad de que se siguiera apoyando a la gente que ha perdido ese empleo, a la gente que ha tenido que tener un negocio, por ejemplo, y esta pandemia por la baja de la economía ha perdido ese ingreso, que se siguen manteniendo los apoyos sociales, las ayudas sociales. Es indispensable que esto ocurra porque la pandemia ha desviado muchísimos recursos que antes estaban en la economía, que antes estaban en el mercado y que ya están fuera de la posibilidad de la gente. ¿Se aporta entonces esto, ingeniero, de una u otra manera, como aporte a acciones proactivas? Porque aquí se necesita el liderazgo que se fusione. Bueno, sí. Primero, apoyar al gobierno en toda acción que vaya en beneficio de salir de la situación de crisis económica y sobre todo de paliar el tema de la salud y de la pandemia. Porque, mira, hay recursos. Hoy, por ejemplo, es el Día Internacional del Agua. Hay muchos recursos que han tenido que destinarse al sector de la salud, al sector de combatir el tema de la pandemia, a la vacuna, y que han ido en desmedo de inversiones y mejoras en otros sectores, por ejemplo, como el agua, que tenemos una situación muchas veces crítica y ustedes han visto en el propio programa cómo reseñan protestas y dificultades. Bueno, tenemos que apoyar todo esto, siempre con una visión de apoyar lo bueno y ser crítico con aquello que no está bien y que tiene que ser mejorado. Durante varios años usted estuvo dirigiendo una de las instituciones que fue la más importante, Corazán. ¿Este día cómo la encuentra? ¿Qué se ha logrado después de esto? Usted duró muchos años en acuerdos internacionales. Y, de alguna u otra manera, el tema del agua sigue siendo vital y vislumbra algunas situaciones difíciles. Claro, en los últimos años pienso que hubo un retroceso, una pésima gestión en Santiago, pero ahora hay la oportunidad, espero, de que se mejoren. Hay que reducir las pérdidas del agua en el sistema, hay que mejorar la eficiencia de la operación de la red, hay que revisar el tema de presiones y de suministros y de caudales en muchos sectores de la ciudad donde hay importantes quejas, constantemente en los últimos meses ha habido muchísimas quejas. Con esto esperemos que se haya un plan consistente, que no se politice la gestión, como ha pasado últimamente, sino que haya un proceso más técnico, más orientado a metas y resultados bajo una visión, digamos, estratégica de desarrollo del sector agua aquí. Precisamente hay una ley que descansa en el Congreso de la ley de agua. Sí, la ley de agua y la ley de agua potable y de saneamiento, que son dos normas necesarias. La de agua potable y saneamiento, que es la que quizás los demás puedo opinar, pues tiene la necesidad de crear entes de regulación en la República Dominicana que no existen, sistemas de planificación nacional, que todas las instituciones, todo el accionar del agua vaya en un sentido y no esté dispersa, pero también generar, digamos, indicadores para darse cuenta cómo va mejorando la gestión y qué es donde efectivamente tienen impacto en la mejora y no que sean inversiones, digamos, que vayan por otro lado. El cliente dominicano, el usuario dominicano, que apenas el 35% de la población recibe agua 12 horas al día, todo el reto de ahí es menos de 12 horas al día, muchas veces semanal, quinceanal. Eso tiene que ser mejorado, es un reto para el país por el impacto que tiene el agua en la salud, por el impacto que tiene el agua en la cultura, en la economía y por supuesto en la vida de todos nosotros. En estas fechas realmente se pueden destacar algunos logros, porque como ya usted, en caso de usted que duró muchos años haciendo acuerdos binacionales o universal con Estados Unidos y otras naciones del mundo, es que no se ha podido, como decimos, no se ha podido decir, mostrar algo, porque también se ha dicho que se ha hecho mucha inversión por no se ver la inversión precisamente en el caudal más importante, como lo constituye en el caso de Jack del Norte. Mira, yo pienso que entre el año 2000 y 2020, estos últimos 20 años, ha habido un incremento de la cobertura, es decir, más gente está conectada a los sistemas de agua por las construcciones que se han hecho, por las redes. Ahora, hay un déficit de calidad de la gestión. De calidad de la gestión significa, bueno, que a pesar de que hay una instalación y se construye una infraestructura, el servicio no ha mejorado todo lo que se esperaba. Pero además hay un problema de sostenibilidad, no se cobra lo adecuado, por tanto no se da mantenimiento adecuado, y por tanto muchas veces se construye una obra y termina esa obra no dando el servicio o reduciendo su vida útil, fruto de que no hay el mantenimiento preventivo, de que no se ha entrenado el personal adecuado para realizar las operaciones. Y eso va terminando, va haciendo, que las infraestructuras que hoy se inauguran en poco tiempo, o relativamente en poco tiempo, pues dejen de prestar el servicio que deberían prestar a la población. Y, ingeniero, muchas gracias. ¿Alguna es su estación? Porque el planeta está en jaque con esto de la falta del servicio. Bueno, muy especialmente nosotros aquí en el Caribe, en esta isla, donde somos uno de los países con más impacto por el tema del calentamiento global, por el tema del cambio climático, por muchos temas, ¿verdad? Por erosión de los suelos, por un tema de infiltración del agua subterránea, del acuífero, por salinización de las aguas subterráneas también, por la contaminación que vertemos en ríos, en arroyos, en cañadas, en el mar, la cantidad de plástico. Vimos en Santiago el otro día, con un periodo de lluvia, como el contembalse aquí, en la toma de los canales, se llenó de plástico, plástico que somos nosotros los ciudadanos que tiramos, y que lamentablemente por deficiencia en la recogida de basura, lo que sea, pues terminan en los cuerpos de agua, pero eso va a terminar en el mar. Un dato, ha habido descubrimientos de microplásticos que ya se han encontrado en el líquido amniótico de mujeres embarazadas. Si fíjense que ya el plástico está en el agua que bebemos, ya el plástico está en frutas, en el pescado, en el pollo, estamos consumiendo microplásticos, y eso está creando un impacto que todavía no se sabe las consecuencias en el desarrollo de la vida en este planeta. Así que nosotros tenemos que hacer grandes esfuerzos por reducir contaminación, reducir nuestro consumo de agua, reducir el vertido de desechos sólidos en la naturaleza, y tener una vida más autera, una vida de menos consumo, una vida que impacte menos a la naturaleza. Muchas gracias, ingeniero. Ya no vamos a quedar el tema de su otro partido para hablarlo después ahí, porque vemos que la gente se está como corriendo para donde ustedes. Así es. Muchas gracias, ingeniero. De esta forma, la buena, entonces, retornamos con ustedes allá a los estudios. Gracias, Inocencio, Encarnación. Muy buenas las recomendaciones.